¿Cómo se organiza la organización en cocina? 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 Después tendríamos otra herramienta muy importante en organización que sería la hoja de ruta. La hoja de ruta es, le decimos hoja, pero en realidad muchas veces en las cocinas se trabaja con una pizarra. Es una pizarra grande en la que cada jefe de partida va apuntando, va enumerando las tareas a realizar ese día. Entonces, yo puedo hacer una hoja de ruta para hacer una producción, para hacer una receta, para llevar a cabo una producción lo más eficientemente posible o también puedo hacer una hoja de ruta para el día a día de las tareas del siguiente turno o de turno de cocina. ¿Eso qué es? Por ejemplo, si yo voy a hacer un arroz, vamos a hacer un ejemplo de un arroz a banda, yo sé que de entrada en mi hoja de ruta lo primero que yo tendría que hacer, por ejemplo aquí, tendríamos arroz a banda. Para llevar a cabo esa receta lo primero que tendría que hacer sería marchar un fondo, un caldo. A ver, aquí yo doy por sentado la receta. En la hoja de ruta únicamente enumero los pasos a realizar. Entonces aquí ya doy por sentado que la persona que está desarrollando esta tarea sabe que ese fondo va a llevar unos huesos limpios, va a llevar una mirpoix, unas verduras cortadas en mirpoix, va a llevar un ramillete de hierba, va a llevar su vino. Y no, doy por sentado que esa persona ya puede desarrollar esta tarea. Estamos hablando de cocineros ya a nivel, cocineros profesionales, ¿no? Entonces, tendríamos, después de marchar el fondo, o en este caso un fumet, ¿vale? Porque es un arroz de pescado y marisco. Marcharíamos también, marcharíamos la salmorreta. La salmorreta es una salsa de origen alicantino, vamos a explicar aquí, pero es una salsa que se utiliza en varios arroces junto con el sofrito. Aquí tendríamos la salmorreta. Después tendríamos que marchar el sofrito, por ejemplo. Aquí se entiende, en el sofrito, por ejemplo, de la rosa banda, que al lado de la hoja de ruta seguramente, o junto con la hoja de ruta en la cocina, habrá un dossier con las diferentes recetas, recetas, digamos, del jefe de partida o del jefe de cocina, en el que ese sofrito me va a decir que lleva un poco de ajo, un poco de chocos, un poco... En fin, ¿me siguen? Entonces, yo ya tengo que tener mi mise en place hecha, ¿no? Entonces, ya tengo mi mise en place, pues yo lo único que voy haciendo es mirar el paso a paso para llevar a cabo esa receta, ¿no? Después del sofrito, pues ya tendríamos el arroz lavado, en fin, como debe ser, ¿no? El arroz preparado ya para agregarlo, ¿no? Entonces, ese sería un poco muy breve, ¿vale? Estamos hablando que cuando trabajamos en cocina no vamos a hacer solamente una receta, ¿no? Vamos a hacer varias. Entonces, si yo, por ejemplo, mezclase esta receta con otro, si tengo también que hacer un alioli, por ejemplo, lo quiero hacer con ajos asados, pues seguramente aquí, junto con el fondo, al principio, pondría aquí asar ajos. Ajos en el horno, lo meto, lo pongo a asar y ya más o menos por aquí, cuando estoy terminando el sofrito, cuando ya he agregado el arroz, tendría aquí marchar el alioli o la mayonesa de ajos asados. ¿Vale? Si además de la rosa banda estamos haciendo el alioli y además estamos haciendo, por ejemplo, una ensalada, si yo tengo que hacer una elaboración compleja en esa ensalada, por ejemplo, escaldar tomates para pelarlos, pues aquí, justamente cuando esté marchando las almorretas, un ejemplo, ¿no? Estaría también hirviendo agua, hervir agua, agua para escaldar, escaldar tomates. Vale, eso lo estoy escribiendo así más o menos rápido, pero aquí lo que quiero que me entiendan es que yo voy a empezar a poner en mi hoja de ruta, ¿vale? Las elaboraciones o las tareas que yo tengo que realizar con, digamos, dándole prioridad a las cosas que de pronto me lleven más tiempo. Por eso lo primero que yo marcho, por ejemplo, es el fondo, el fumé. Entonces es algo que ya tiene que estar hecho cuando yo ya quiera hacer mi arroz. Entonces le estoy dando prioridad a asar el ajo. Yo no puedo llegar aquí y cuando vaya a terminar de hacer mi arroz, encontrarme con que todavía no he asado el ajo y no puedo hacer la mayonesa de ajo asado, ¿no? Entonces siempre le voy a dar esa prioridad, ¿no? A las cosas que de pronto nos tomen mucho más tiempo, las vamos a poner primero. Esto sería una hoja de ruta para la producción, para hacer una producción, ¿vale? Ahora, en el caso, por ejemplo, de una hoja de ruta ya a gran escala en una partida, nos encontraríamos, por ejemplo, con las tareas a realizar que nos ha dejado el turno de la mañana o nuestro jefe de partida, nuestro jefe de partida, para realizarlas una vez lleguemos a la cocina, ¿no? Entonces nos ha puesto, para el día de hoy tenemos primero, hoy 17 de julio, por ejemplo, ¿vale? Vamos a tener 35 comensales, ¿vale? Porque hay una reserva y ya las mesas se han reservado para 35 comensales aproximadamente. ¿Y qué tenemos? Ayer, en el servicio de ayer, se nos acabó el salmorejo. Tenemos que marchar a primera hora el salmorejo, salmorejo, ¿vale? Marchar salmorejo. Después, lo mismo, se nos han acabado, por ejemplo, yo qué sé, las gambas cocidas a baja temperatura y salen en un plato que el día anterior salió absolutamente todo, entonces tenemos que marcharlo también con tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos que marchar gambas a baja temperatura. Temperatura, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántas? Si yo sé que tengo 35 comensales, bueno, en fin, nos dejará el jefe de partida, nos dará aquí las cantidades, ¿vale? Para qué platos son. Se supone que ya en un trabajo en equipo lo tendríamos que saber. Y nos iría enumerando poco a poco las tareas que tenemos que realizar. Entonces, lo primero, a primera hora, hay que llegar a realizar, a hacer la producción del salmorejo. ¿Por qué? Porque no queda absolutamente nada. Entonces, ya cualquier nota al pie, pues no lo describiría, ¿no? Entonces, eso sería una hoja de ruta a nivel ya macro, ¿no? Una hoja de ruta en cuanto a partidas, ¿no? ¿Para qué se llevan? Se llevan las dos hojas de ruta. La que se lleva normalmente en pizarra es esta, ¿vale? Que es el trabajo para que todos lo vean, para que todas las personas o todos los ayudantes de cocina que salen en esa partida sepan las tareas que hay que realizar, ¿vale? Y la otra hoja de ruta que hablábamos antes es una hoja de ruta más personal que se hace del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas que yo tengo que hacer. Yo sé que mañana, por ejemplo, tengo que marcharme en salmorejo, tengo que marchar las gambas a baja temperatura. Entonces, en mi hoja de ruta personal, a punto, lo que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es llegar y revisar los tomates y lavarlos y tenerlos a punto, ¿no? Después tendría que poner, digamos, sacar a descongelar si lo necesita, o pelar y dejar listas las gambas para coserlas a baja temperatura. Poner el runner o poner el baño para poderlas coser, ¿no? Entonces, eso iría punto a punto en mi hoja de ruta, ¿no? Entonces, en la hoja de ruta de producción y la hoja de ruta a gran escala que sería la hoja de ruta de la partida. Entonces, esas dos herramientas, tanto la mise en place, la mise en place sin una hoja de ruta tampoco tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque empezaríamos como pollo sin cabeza sin saber qué empezar a hacer primero. Y nos encontraríamos con que se nos han quedado sin hacer cosas que deberían haberse hecho con tiempo de antelación. Entonces, para que no sucedan esas cosas, está la hoja de ruta, ¿vale? Para darle prioridad a todas las tareas que tenemos que desarrollar. Espero que te haya sido útil el vídeo y te recomiendo que no te pierdas el próximo vídeo.